Muy buenos días, mis queridos estudiantes agradinos. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien y salud, iniciamos la clase del día de hoy. Estamos en el curso de comunicación. El tema que vamos a desarrollar hoy es el pronombre. Y el propósito es que al terminar esta clase del día de hoy, vamos a conocer e identificar las diferentes clases de pronombres. Recordemos que el pronombre es una categoría gramatical. Muy bien, el día de hoy vamos a conocer una más. Para eso nos hacemos una preguntita. ¿Puedes reconocer con facilidad el pronombre? ¿Por qué? Recuerda que el pronombre sustituye a quién? Al sustantivo. Y el sustantivo es una categoría gramatical que también es denominada como nombre. ¿Por qué? Porque el sustantivo es una palabrita o una categoría gramatical que nombra, ¿cierto? Personas, animales, cosas, lugares, ¿cierto? Entonces, el pronombre sustituye al sustantivo. Por eso es pronombre. Muy bien, pero ¿qué es el pronombre? El pronombre es una clase de palabra que hace las veces de sustantivo. Se reemplaza al sustantivo o al sintagma nominal. Se emplea para referirse a personas, por eso lo había mencionado, animales o cosas sin nombrarlos, ¿ya? Entonces, de sus clases, el pronombre tiene cinco clases. Tienes los personales, los demostrativos, los posesivos, numerales e indefinidos. Estas palabritas, ¿a quiénes te recuerdan? Demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Estas son las mismas clases de los determinantes, ¿se acuerdan? De los determinantes. ¿Se acuerdan que las mismas clases eran? En el determinante también habían determinantes demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Y son exactamente las mismas palabras. ¿Te acuerdas que para los demostrativos utilizábamos palabras, para los posesivos mío, tuyo, suyo, numerales, uno, dos, indefinido, algunos, todos, varios, demostrativos, ese, esos, aquellos? Muy bien, estos los utilizábamos también, o estas clases existían también para los determinantes. Pero esas mismas palabras, esas mismas clases de palabras, eran determinantes, cumplían la función de determinantes, sino que acá van a cumplir la función de pronombres. Si bien es cierto, son las mismas palabras, ¿verdad? Esos, tuyos, posesivos, dos numerales, ninguno e indefinidos. Son las mismas palabras que los determinantes, sí. Pero esta vez son pronombres, porque van a reemplazar o van a hacer referencia al sustantivo. Ya les voy a explicar más adelante la diferencia, con un ejemplo. Entonces, el pronombre es una palabra variable, que sustituye al sustantivo. Es variable ¿por qué? Porque cambia, ¿cierto? Su forma. Este pronombre tiene excedente gramatical, es decir, que tiene persona, ¿ya? Porque puede estar en primera, segunda, tercera persona. Y puede tener número también, ¿ya? Tiene número, porque puede ser, puede estar en plural o en singular. Por ejemplo, cuando decimos ella, es un pronombre personal que está en singular. Y cuando decimos ellas, es un pronombre también personal, pero que está en plural. Y es femenino o también puede ser masculino, ¿cierto? Ella, él. Bien, entonces tiene tres excedentes gramaticales. Tiene excedentes de persona, de número y de género también puede tener. Muy bien. Los personales, estos son los que hemos estudiado desde primaria. Yo, nosotros, tú, ustedes, él o ella, ellos o ellas en plural, ¿cierto? Estos son los que hemos estudiado desde primaria, ¿ya? Estos se dividen a la vez en tónicos, átonos e inclíticos. De los tónicos, cumplen la función de sujeto, complemento nominal o verbal. Ejemplo, ella es solidaria. Ella hace referencia, obviamente, a una persona, a un sustantivo. Ejemplo, entonces, este es un pronombre, ¿cierto? Y es un pronombre que está siendo de sustantivo, está reemplazando aquí al sustantivo en el sujeto. Átonos, cumplen la función de objeto directo u objeto indirecto, es decir, están en el predicado. Memig expuso y nos asombró. Este nos es un pronombre y hace la función de objeto directo. Enclíticos, se unen al verbo y forman una sola palabra. Ejemplo, aprecialos, ¿ya? Aprecialos. Acá este los es un pronombre. Entonces, la característica del pronombre enclítico es de que va al final de un verbo, ¿ya? Aprecia, es un verbo, ¿cierto? Aprecia, apreciar. Entonces, le colocamos al final y se convierte en un pronombre enclítico. Los demostrativos, como ya les había mencionado, las palabritas ustedes ya las conocen. ¿Cierto? Los palabritas ustedes ya las conocen. ¿Y cuáles son esas palabritas de los demostrativos? Este, esta, ¿no? ¿Se acuerdan que se referencia a distancia? Mira, cuando está cerca decimos este, esta, en singular, en plural, estos, estas, ¿se acuerdan? En la distancia media decimos ese, esa, esos, esas. Y en la distancia larga, cuando está lejos, aquel, aquella, aquellos, aquellas, en plural. Real, recuerda, es un demostrativo, pero esta palabrita, recuerden, que hace la función de pronombre, o sea, sustituye al sustantivo. Eso es lo que no se deben equivocar. Ejemplo, esos expresaron sus ideas. Esta palabrita esos es un pronombre demostrativo, ¿cierto? Y está reemplazando, ¿a quién? Al nombre, o sea, al sustantivo. Mire, si yo le coloco, esos niños expresaron sus ideas, allí hace la función de determinante. ¿Por qué? Porque decimos, esos niños están al lado del sustantivo. Niño sería el sustantivo, ¿verdad? Y eso sería un determinante demostrativo. Pero acá no hay sustantivo al lado. Mira, de acá, esos expresaron sus ideas. Expresaron, ya se va el verbo. No hay, no hay este sustantivo. Como no hay sustantivo, entonces, este de acá hace la función de sustantivo. Es un pronombre, porque está reemplazando el sustantivo. Presten mucha atención, ¿ah? Los posesivos. Ustedes ya lo conocen. Mío, tuyo, mía, tuya, suya. Ustedes ya lo conocen, esos de ahí. Igualito. Expresan, ya, idea de posesión o de pertenencia referida a los participantes del diálogo. Mío, tuyo, nuestro, entre otros. Ejemplo. Mis opiniones son importantes. Las tuyas también. Este tuyas es un pronombre, ya, posesivo. Hace referencia a una persona. Ya, entonces, este es un pronombre. No te equivoques, ¿ah? Acá hay que prestar bastante atención. Numerales, ya sabemos que los numerales son dos, tres, cuatro, ¿cierto? Y se dividen en cardinales, acuérdate, ordinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Igualito que en los determinantes. Pero ya saben que el determinante va al lado del sustantivo. En cambio, este lo reemplaza. Ahí está la diferencia. Y te voy a preguntar ahorita en clase, ¿ah? Los determinantes, la diferencia entre determinante y pronombre es que el determinante va al lado del sustantivo. En cambio, el pronombre lo reemplaza. No hay sustantivo cuando hay un pronombre ahí. Entonces, los numerales son aquellos que hacen referencia al nombre de modo cuantitativamente precisa. Ya, ahí están los cardinales, dos, tres, ordinales, primero, segundo, partitivos, ¿se acuerdan? Mitad, tercio, cuarto, múltiplos, doble, triple, distributivos, ambos, en dos, cada, ¿se acuerdan? Ejemplo, Marco y Laura recibieron un regalo. Las dos están muy contestas. Este dos hace referencia a quién? A Marco y a Laura, ¿cierto? Hacen referencia a este dos. Entonces, como hace referencia, está sustituyendo a quién? Al sustantivo. Acá está sustituyendo al sustantivo. Entonces, este de acá es un pronombre. Es un pronombre cardinal, numeral, pero es cardinal, ordinal, partitivo, múltiplo, distributivo. Es un pronombre numeral cardinal. ¿Ya? Los indefinidos. Los indefinidos son aquellos que hacen referencia al nombre de modo cuantitativamente impreciso. Ejemplo, algo, alguno, alguien, demás, ninguno, un sustantivo impreciso. O sea, no da una cantidad o no nos da una idea exacta. Varios pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, diez. O sea, no es exacto, no es preciso. Por eso es que, al contrario, el numeral, que sí nos da un número preciso, este nos da un número impreciso. Ejemplo, ninguno debe dejar de esforzarse. Hace referencia a personas, ¿verdad? Cuando yo les digo, ustedes ya deben de esforzarse. Ese ustedes es un pronombre. Ustedes saben que es un pronombre personal. Y es indefinido cuando digo, ninguno debe dejar de esforzarse. Hago referencia a personas, hago referencia a ustedes, ¿cierto? Como alumnos, como estudiantes, como un sustantivo. Entonces, este está sustituyendo al sustantivo y, por lo tanto, es un pronombre indefinido. Entonces, atención, no confundas el pronombre con el determinante. Recuerda que el pronombre sustituye al sustantivo. En cambio, el determinante exige la existencia de estos, de los sustantivos a quienes modifican. Ejemplo, esos niños son muy traviesos. Esos es un determinante demostrativo, ¿cierto? Y esos también puede ser un pronombre, pero depende del contexto, ¿verdad? En el que esté escrito. Esos niños son muy traviesos. ¿Niños quién es? Un sustantivo. Esos es un determinante demostrativo, porque está acá al lado de un sustantivo. En cambio, cuando esos es un pronombre, no hay sustantivo al lado. Sí, esos siempre son así. ¿Ves? Esos hace referencia a esos niños, ¿verdad? Entonces, es un pronombre demostrativo. ¿Hay al lado un sustantivo? No, hay un verbo. Entonces, este es un pronombre demostrativo. Muy bien. Espero que les haya quedado claro. Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Recuerda que es muy importante desarrollar las actividades durante clase y en el tiempo indicado. No lo olvides. Muchas gracias por tu atención. Bien, ahora sí, vamos a reforzar este tema en clase. Por favor, todos presten mucha atención. Y ya saben, respondemos o participamos todos a la vez hasta que indique. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy, mis queridos estudiantes. Me despido con un fuerte abrazo. Vámonos a clase. Gracias. 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 Gracias.